611 dividido entre 125. 611 dividido entre 125. No me lo hagas así. Seamos astutos, por favor. 611 dividido entre 125. Esto es lo mismo que esto por 1. Y ese 1, astutamente, lo podemos escribir como 8 dividido entre 8. Y atención ahora a lo que pasa. Esto por esto es 1.000. Y esto por esto, espera un momento. 8, 8, 6 por 8, 48, 48. Lo tenemos, lo tenemos. 4,888. 4,888. 5,888.